Hola, hoy vamos a preparar birria con costilla de res cargada Los ingredientes van a ser 4 costillas cargadas de res 1 cerveza pequeña, sal, 4 chiles guajillos, 2 chiles chipotles secos 3 chiles de árbol, media cebolla, 3 ajos medianos o 2 grandes 1 pizca de semillas de cilantro, 1 pizca de tomillo, 1 pizca de comino 6 ajos con todo y cáscara, 2 hojas de laurel, 4 pimientas gordas, 2 clavos de olor 2 zanahorias, 1 rama de apio, media cebolla Y vamos a copar un trapo de la cocina con un hilito para amarrar Y hacer un bulto con las verduras y especias para cocer la carne Vamos a empezar La zanahoria no la vamos a pelar, así las vamos a dejar Cortamos la zanahoria, cortamos el apio Esta vamos a ver un poco más chica, así Ahora vamos a agarrar el trapo de cocina Y vamos a poner la media cebolla Agregamos las zanahorias y el apio Agregamos los ajos con todo y cáscara, no se los vamos a quitar Ponemos las especias, el laurel, las pimientas gordas, los clavos de olor, el tomillo y el comino Ahora lo vamos a cerrar todo Así, lo cerramos bien Para que no se nos vaya a salir nada Cuando lo estemos cociendo Y así no batallamos a la hora de sacar todo Le ponemos un hilo con los que amarran el pavo Bien amarradito para que no se nos vaya a salir nada de lo que pusimos adentro Así queda nuestro bulto Con todas las verduras y especies para cocer la carne Ahora las costillas las vamos a partir entre cada hueso Partimos para que se coza más rápido No le vamos a quitar la grasa, ok? Ustedes pueden escoger el tipo de carne que gusten A mi me gusta la costilla cargada El huesito le da mucho sabor Ya que las partimos vamos a preparar el agua para empezar a cocerlas Ahora en una olla agregamos agua Y ponemos suficiente sal Para empezar a cocer nuestra carne Como ven ya empezó a calentar Vamos a agregar el bultito que hicimos Y lo sumergimos ahí Ya que agregamos el bulto Vamos a agregar la carne Y ahí la vamos a dejar Más o menos por una hora La tapamos Y ahí la dejamos Al rato venimos a checarla Para agregarle el adobo Vamos a preparar el adobo para la carne Vamos a cortarle el rabo a los chiles guajillo Los cortamos también en pedazos Y ahora vamos a sacarles todas las semillas Y los vamos reservando Ya que limpiamos los chiles guajillos Ahora a la cebolla La vamos a cortar En trozos nada más Trozos pequeños No necesita estar bien picada Vamos a deshacerla de una vez Para no estar batallando En el sartén Ya que la deshicimos toda La reservamos Bueno Ahora vamos a empezar a hacer el adobo Para agregar al caldo En un sartén Agregamos un poco de manteca Agregamos la cebolla Vamos a dejar que se caramelice Lo vamos a preparar a fuego medio Antes de que caramelice la cebolla Agregamos los ajos Si no tienen manteca de puerco Lo pueden hacer con aceite Pero les recomiendo que lo hagan con la manteca Porque le da mucho mejor sabor Cuando la cebolla y el ajo Empiecen a agarrar color Vamos a agregar Todos los chiles Aquí como ven Aquí está el guajillo El chile de árbol Y el chipotle Vamos a mezclarlos Como vemos Todavía vamos a freírlo un poco más Ahorita separen Una taza y media Del caldo de la carne Porque se lo vamos a agregar Los chiles ya están empezando A soltar su color Vamos a voltear la cebolla Para que no se quede De un solo lado También tenga lista La cerveza ya destapada Porque se la vamos a agregar Aquí ya todos los chiles Se suavizaron Si ven el chile de chipotle Que es el más duro Ya se suavizó un poco Pero ahorita se va a suavizar Completamente Porque le vamos a agregar El caldo y la cerveza Vamos a agregar La taza y media Agregamos la taza y media De caldo Agregamos también La cerveza Vamos a dejar que reduzca Un poco Para llevarla a la licuadora Y ahí es donde vamos a agregar Las semillas de cilantro Bueno Ya redujo lo suficiente Vamos a pasar Todo a la licuadora Con cuidado Porque están calientes Todos Ahora agregamos Las semillas de cilantro Ahora agregamos Sal Tapamos Y licuamos La dejé licuar Por un minuto Porque le pusimos Las semillas de Cilantro Ya está listo Nuestro adobo Vamos a reservarlo Bueno Ya tiene una hora Que se está Cociendo Vamos a retirar El bulto De las verduras Este ya no tiene caso Que esté adentro Y agregamos El adobo Que licuamos Ponemos un poco De caldo Para enjuagar La licuadora Vamos a mezclar Todo Y vamos a dejar Otras dos horas Para que se reduzca Más el caldo Así lo vamos a dejar A fuego medio Hasta que la carne Suavice por completo Tapamos Y esperamos Bueno Nuestra birria Ya salió Se llevó Una hora Sin el adobo Y dos horas Con el adobo Si vieron Al principio Estaba Casi llena Con agua La última hora La dejé destapada Para que Redujera Más rápido Ahora vamos a sacar La carne A un traste Para Quitarle los huesos Y desmenuzarla Vamos a sacarla Toda Y ahorita Regreso con ustedes Para cuando La esté desmenuzando Bueno Ahora Lo que vamos a hacer Es quitarle Los huesos Para Poder desmenuzar Todo La carne Quedó Súper suave Bien suavecita Ahora vamos a quitar Grasa Pero de este tipo Estos gorditos Vamos a quitárselos Si a ustedes les gustan Pues se los pueden dejar ¿Verdad? Ok Aquí ya uno puede agarrar carne Si les gustan Estos cueritos También Aquí ustedes ya van a escoger Lo que ustedes quieran Ok Ya está listo Bueno Vamos a hacer Unas Quesadillas Metemos la tortilla Al caldo Y Las ponemos ahí Vamos a A freírla bien El fuego Lo ponen A medio Bajo Para que no Se les arrebaten Les ponemos Un poquito De carne Le ponen Poquita carne Para que Cierre bien La tortilla Así La ponemos Más Arribita Para que doble Agregamos Un poco De queso Ahora Ahora la cerramos Bien cerradita Ahí Aplanamos Y la vamos a dejar Vamos a hacer Dos Quesadillas Para acompañarlas Con el consomero Vamos a voltearla Ponemos Un poquito De carne Otra vez Aquí Y un poco De queso Le podemos Agregar Un poquito De caldito Arriba Para que no Esté tan seca A la hora De servirla Vamos a agregar Un poquito De De caldito Ok Vamos a sacarla La llevamos Al plato Vamos a hacerles Una tostadita Ponemos Una tortilla Y agarramos Queso Que sea Una tortilla A menos Que sea Redondito Más o menos Del tamaño De la tortilla Y ahí La vamos a dejar Que se fría Bien Vamos a voltear Esta Agarramos Carne La desmenuzamos Bien Aquí arriba Y la dejamos Vamos a agregarle Cilantro Y cebolla Un poco De limón Un poquito No mucho Y Un poquito De sal Por la cebolla Y el cilantro Ahora Este ya está Casi Está lista La tortillita Si se ven Si ven Nada más La despegamos Un poco De los lados Ya que se movió Agarramos esta Y La ponemos arriba Así Ya que la pusimos Arriba Vamos a voltearla Así Vamos a dejar Que dore un poco Ahora Ya la pasamos A un plato Y ahí Tienen una tostada Bien rica Así quedó Nuestra birria De costilla Cargada Este es el consomé Podemos agregarle Un poco De cebolla Y un poco De cilantro También Preparé Unas Quesadillas Podemos agregarle Un poco De Cebolla Y cilantro Y un poco De salsa Bueno Si les gustó Esta receta Compártanla Con sus amigos En las redes sociales Y no olviden Visitar nuestro canal Suscribirse Y seguirnos En nuestras redes sociales Muchas gracias Por ver nuestros videos Nos vemos En nuestra siguiente receta Hasta luego